Sábado de la quinta semana de cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no sólo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban, ¿Qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba, les avisara para aprenderlo. Palabra del Señor La liturgia nos presenta este Evangelio porque se acerca a la Pasión del Señor. Justamente, ya comienza en esta mañana, ya comienza la Semana Santa. Nos situamos ahora en Betania, muy cerca de Jerusalén, a escasos dos, tres kilómetros. Lázaro había enfermado gravemente. Las hermanas María y Marta le mandan a decir, Señor, el que tú amas está enfermo. En pocas palabras, muy delicadamente, le suplicaban que viniese a Betania. Jesús, después de dos días, como que espera, emprende el camino hacia allí. Como lo advierten los discípulos, hace poco los judíos querían lapidarlo. Y él, a pesar de eso, regresa. Lázaro muerto y el Señor lo vuelve a la vida. Lázaro, hay que decir, no resucitará como Jesús con su cuerpo glorioso para nunca más morir. No, no. Pero está él después de cuatro días de muerto, cuando el cadáver había comenzado su descomposición y hedía. Sino que el Señor, que es la resurrección de la vida, le manda salir del sepulcro y lo revive. Estos son los antecedentes y ahora entramos en el relato de este evangelio de hoy. Cuando comienza diciendo, justamente, en aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Es decir, lo que habían visto era que había vuelto a la vida a Lázaro, que estaba muerto. Es decir, en casa de Marta y María, había muchos judíos que habían ido a dar sus condolencias, a las hermanas, y esos habían presenciado el milagro, porque cuando María partió velozmente de su casa para ir al sepulcro, el Señor está ahí afuera, te espera, ellos la habían seguido y ahí se encontraron con Jesús y presenciaron el mayor de los milagros, de un muerto, bien muerto, cobrar vida ante la orden del Señor. Como le había dicho a Marta, él era la resurrección y la vida. El Señor de la vida. Y todos lo habían visto y comprobado. Un prodigio de esa magnitud, de esa envergadura, no puede mantenerse en privado, secretamente. De inmediato fueron a contarlo todos los que estuvieron al alcance de ellos. Y es que cualquiera lo hubiera hecho, ¿no? Y como se inicia el pasaje de este evangelio, muchos creyeron en Jesús. Pero algunos, algunos fueron los fariseos, los enemigos del Señor, a contarles lo que Jesús había hecho. Nosotros diríamos que eran alcahuetes, pero esa expresión tiene otro significado en España y en otros lugares. Diríamos, alcahuetes significa, eran correveidiles. Los podemos imaginar, no conmovidos, sino maliciosos, de mentes morbosas, porque ciegos ellos y ciegos los fariseos, en lugar de ver en el signo de devolverle la vida a un hombre el poder de Dios, vieron en cambio que ellos perdían y él ganaba. Y fariseos y sumos sacerdotes convocan al órgano supremo, que es el Senado y al mismo tiempo Corte Suprema Judía, el Sanedrín, porque la situación se ha vuelto muy grave, incontrolable casi. Ese hombre, ese Jesús de Nazaret, hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Lo ponen en estos términos. Hay que salvar al pueblo, hay que preservar a la nación. Es una cuestión que hace al Estado judío, a la sobrevivencia del pueblo judío. Ahí están los pragmáticos. No importa, la verdad, ¿para qué sirve? Lo que importa ahora es sobrevivir, que no se nos vengan encima. ¿Qué nos importan los signos? Lo que importa es nuestra posición, es el templo, es el estatus que tenemos con los romanos. Vamos a echarlo a perder. Pero, digo, ¿se puede ser tan desalmados? Sí, sí, se puede. Abraciones que se ignoran, se hace vista gorda, pero no conviene meterse. Eregías por aquí y por allá, y nadie dice nada. Apostasía y todo va bien. Perversiones. ¿Se lo desaloja el Cristo de la enseñanza? ¿O se lo cambia por otro y todo está bien? Mientras a mí no me toquen. Todo se derrumba, pero mejor callar. Pero si se trata de un inocente, de uno que no quiere contaminarse, que quiere defender la verdad, a ese hay que aplastarlo. No sé que nos pongan en evidencia. El Señor vino a dar testimonio a la verdad y estos personajes siniestros, que se habían apoderado de la religión para desviarla de la verdad, se conjuran para matar al inocente, al que en todas sus obras mostró la bondad y la misericordia de Dios. Y ellos, por su lado, que pretenden ser los representantes jerárquicos de la ley y con eso del mismo Dios, son la imagen del diablo. Más aún, son sus servidores que buscan la muerte de Jesús. Dios que había hablado por la burra de Balán, ahora utiliza Caifás, sumo sacerdote ese año, para profetizar. Aún cuando su propósito fuera lo opuesto, lo opuesto, porque dijo que convenía que uno, Jesús, muriese por el pueblo. Y San Juan agrega, en este pasaje, que no iría a morir solo por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios dispersos. Los hijos de Dios eran todos los que aceptan a Jesucristo, la iglesia universal, es decir, católica, la que está en todas partes. Todos reunidos bajo una misma fe, con un mismo bautismo, incorporados al cuerpo místico de Cristo, su iglesia. Y aquel día, justamente aquel día, decidieron darle muerte. En tanto, en tanto, Jesús se retira a una ciudad cercana al desierto. Cerca está ya su pasión, porque se aproxima la Pascua judía. Era sabido que lo perseguían para matarlo. Por eso se preguntaban algunos, si vendría a Jerusalén. Esto, cuando los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba, les avisara, para prenderlo. Jesús volverá, sí que volverá, por última vez a Jerusalén, para llevar a cabo hasta el final la voluntad del Padre. Próxima a su muerte, próxima a nuestra salvación. A partir de mañana, ingresamos en la Semana Santa, como decía, con las palmas para proclamar Osana, sálvanos. Eso quiere decir Osana, sálvanos. Osana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, es el Rey de Israel. Y siguiendo lo comentado ayer sobre la corredención, no sea el sufrimiento corredentor, el sufrimiento asociado, íntimamente unido, de la madre al del Hijo, único redentor, sufrimiento que es de salvación, comparto un pasaje de la carta apostólica del Santo Papa Juan Pablo II, que un amigo me hizo presente. Esa carta apostólica es del 11 de febrero de 1984 y es un magnífico documento sobre el dolor que se llama Salvifici Doloris. Dice así, en los párrafos, no, más aún, después de los acontecimientos de la vida oculta y pública de su Hijo, está hablando de la Virgen, indudablemente compartidos por ella con aguda sensibilidad, fue en el Calvario donde el sufrimiento de María Santísima, junto al de Jesús, alcanzó un vértice ya difícilmente imaginable en su profundidad desde el punto de vista humano. Pero ciertamente misterioso y sobrenaturalmente fecundo para los fines de la salvación universal. ¿Aquí lo está diciendo? Ese dolor sobrenaturalmente fecundo ¿para qué? Para los fines de la salvación universal. ¿Qué está diciendo? Es de corredención. Su subida al Calvario, su estar a los pies de la cruz, junto con el discípulo amado, fueron una participación del todo especial en la muerte redentora del Hijo. Como por otra parte, las palabras que pudo escuchar de sus labios fueron como una entrega solemne de este típico Evangelio que hay que anunciar a toda la comunidad de los creyentes. Testigo de la pasión de su Hijo, con su presencia y partícipe de la misma con su compasión, María Santísima ofreció una aportación singular al Evangelio del sufrimiento, realizando por adelantado la expresión paulina citada al comienzo. Ciertamente, ella tiene títulos especialísimos para poder afirmar lo de completar en su carne, como también en su corazón, lo que falta a la pasión de Cristo. El Evangelio del sufrimiento significa esto, lo que está diciendo, ella tiene el título, si lo dice San Pablo que comentábamos ayer, es decir, que está aportando con su sufrimiento aquello que falta a la pasión de Cristo. Que sabemos que no le falta nada, pero que Dios ha querido que sea así. El Evangelio del sufrimiento, en otra parte dice, significa no sólo la presencia del sufrimiento en el Evangelio, como uno de los temas de la buena nueva, sino también la revelación de la fuerza salvadora y de significado salvífico del sufrimiento en la misión mesiánica de Cristo y luego en la misión y en la vocación de la Iglesia. Y ahí está, en la misión y en la vocación de la Iglesia, ¿quién está? Primero de todo, la madre de la Iglesia. Esa fuerza salvadora, el significado de salvación de ese sufrimiento que sea de Cristo y el de ella, como es el nuestro también, cuando nos asociamos al de Cristo. Bueno, dejamos aquí, alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.